Aquí ya llegó la que sabe del ritmo dulce Yo quisiera que canten conmigo y se sientan felices como yo Yo soy la que soy, la que pone la gente a gozar Cuando canto la vida me alegró y me llaman sabor tropical Aquí ya llegó la que sabe del ritmo dulce Yo quisiera que bailen conmigo y se sientan felices como yo Yo soy la que soy, la que pone la gente a gozar Cuando canto la vida yo alegró y me llaman sabor tropical Yo soy como soy y no como nadie quiere Yo soy como soy, venga aprende si tu quieres Yo soy como soy, bolsito fuerte que vienes Yo soy como soy, la yi yi no se muere Yo soy como soy, quizás soy mael que viene Yo soy como soy, lindito fuerte que vienes Yo soy como soy, lindito fuerte que vienes Yo soy como soy, la yi yi no se muere Yo soy como soy, la yi yi no se muere Yo soy como soy, que vive el dolor que tiene Yo soy como soy, la yi yi no se muere Yo soy, la yi 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 y